Dicen que el amor es lo más necesario Lo aprendí entregándome a ti a diario Es algo complicado, lo más deseado Me dijeron que te vieron por ahí Preguntándola me dio punto por mí Que si no me ves te vas a morir Espera, te quiero pero mami Me dijiste que me fuera Lo escribiste en una nota Que el amor nadie se muera Y ese fuerte como ropa Ahí me dijiste que me fuera Lo afirmaste Arrepentida me dice Oye, la novia cambió al novio por otro man El novio que se portaba bien Y lo cambió por otro man El otro man la trató feo Pero el primer novio se puso cuajado con los cuadritos Y la vio y le dijo por ahí Le dijo así Me dijiste que de amor nadie se muere Y lo afirmaste con tu boca La arrepentida me dice Cántalo Mi verdad es que mucho te amé Ay, sin límite Con lo que me dices más que yo Hoy estoy que te aconseja que sea fuerte Argona Arrepentida me dice Y la vene que crees esto Arrip, 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 arrip Ar anda Dice En tu propia ley va, en tu trampa triste En tu propia ley va, en tu trampa Tu inventaste tu rey la, y ahora tu sufres En tu ley, en tu ley, en tu ley Te tocó frente, tu inventaste tu rey la, y ahora tu sufres En tu ley, en tu ley, en tu propia ley va, en tu trampa triste En tu propia ley va, en tu trampa Lo creíste en una nota, que el amor nadie se muera Y que ser pueste como roca Me digiste que fuera, y ahora mi mantien con tu boca Arrepentina me diste el catalogue, ni aun te equivoca